Sus negocios no son chuecos Esa que era la belleza, pues es toda una princesa Su carácter es de reina, ya que todos la respetan Los negocios van creciendo, porque les echa cerebro Tiene grandes ilusiones, ya llegará algún día lejos Poco a poco con sus sueños, va cumpliendo sus anhelos Por eso ha trabajado con astucia y con empeño Con un corazón alegre, aunque hubo tiempos malos Hoy la vida le sonríe, todo se torna más claro Y no olvida su pasado, por lo que es lo que ha ayudado A ser esa gran mujer, con ambición de poder De Jalisco es esta dama, es muy joven y aventada Por donde quiera que pasa, siempre roba una mirada Ha ganado lo que tiene, con ingenio lo mantiene Haciendo las cosas bien, las ganancias se obtienen El sol sale para todos, eso es claro y comprobado Con entrega y con esfuerzo Siempre grandes resultados Ella tiene su familia, que la quiere y que la estima Siempre los está ayudando, porque ellos son su vida Viste las mejores marcas, de zapatos y de gafas Ferragamo, Gabana, de preferencia italiana Su bebida preferida es una Caribe fría Nunca tomó el tequila Para terminar el día Suscríbete al canal